Hola y bienvenidos. Con este vídeo damos comienzo al tema 18 de Ebau en la región de Murcia, cuyo título es Las vanguardias históricas. En él vamos a tratar lo que sería la introducción al tema con los aspectos generales de esto que llamamos vanguardias y que aglutina una diversidad de expresiones artísticas que vamos a ir analizando después. Vamos a empezar analizando el término que da nombre a esta tendencia o estas tendencias, mejor dicho. Significa literalmente parte de un ejército o fuerza que avanza en la parte delantera por delante del cuerpo principal. Trasladamos este significado al de vanguardia artística, que es a lo que nosotros nos vamos a referir en el sentido de avanzadilla de en concreto artistas que fueron rompiendo con lo establecido de formas diferentes con un afán de renovación total. Los artistas habían ido convirtiéndose en un grupo crítico con la sociedad y buscaban formas de expresión nuevas para ese mundo tan cambiante de principios del siglo XX en el que se encontraban inmersos. Y vamos a tratar en concreto lo que se conoce como primeras vanguardias, enmarcadas entre los primeros años del siglo XX, como hemos dicho, alrededor de 1905 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo tienen lugar unos eventos históricos de primerísima magnitud, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la caída de los grandes imperios, los Estados Unidos que se convierten en primera potencia mundial y que dan un giro en la vida del hombre en Europa y también en el resto del mundo. En lo social y en lo cultural es muy trascendente la aparición de Sigmund Freud con su teoría del subconsciente y la interpretación de los sueños o la teoría de la relatividad de Einstein, el nacimiento del cine... El mundo ha empezado a cabalgar a ritmo de vértigo y estas novedades junto a las cicatrices de los hechos históricos van a marcar a los artistas que buscan nuevas formas de expresión, con un afán de experimentar, de provocar reacciones y con una absoluta libertad. Definitivamente pretenden crear un arte adecuado a la nueva sociedad. Así, no se trata de un estilo, sino de infinidad de tendencias artísticas con maneras de ver y de hacer diferentes entre sí. son las vanguardias. Todas ellas tienen en común su carácter innovador y el estar en continuo proceso de renovación. El artista toma conciencia de su libertad de creación y de expresión e inventa nuevos lenguajes artísticos. Se libera de todas las ataduras y modas artísticas del momento y empieza a experimentar. Experimentan sin límites con el color hasta desconectarlo de la forma, con la representación de la realidad hasta convertirla en expresión del sentimiento, con las formas hasta llegar a perderlas y en una confusión de líneas crear la abstracción o también descomponiendo las figuras en formas geométricas, ofreciendo todos los perfiles posibles. El espíritu de provocación que todos tienen en mayor o menor medida. Algunos que rechazan lo establecido y reaccionan contra ello reutilizan objetos industriales en clave artística. Y el dadaísmo trae el ready made. También tenían un manifiesto, un documento en el que quedaban reflejados los principios e intenciones de cada una de las vanguardias. En general eran provocativos y contestatarios. Este que vemos es el manifiesto futurista. Ni qué decir tiene que rechazan de plano el naturalismo. Sus representaciones son diferentes, peculiares, novedosas, originales, cada una con su propio lenguaje plástico, aunque indudablemente se producen influencias de unas en otras. Para ello no parten de cero, pues ya los impresionistas primero y los posimpresionistas después iniciaron un camino y sentaron las bases de unos supuestos que estos nuevos pintores van a continuar. Así Cezanne se considera el punto de partida del cubismo, Gauguin del fobismo y también del simbolismo, Van Gogh del fobismo, del expresionismo... En los próximos vídeos analizaremos un poco cada una de estas tendencias y os aseguro os van a gustar. Gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!